Hola buenas a todos, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a My Summer Car Continuamos justamente donde lo dejamos día lunes en el pueblo con 27.541 pavetes, cosa que está muy bien Vamos a la tiendita de Teimo, que ya tiene que estar abierto Vamos a comprarlo de siempre, un poquito de azúcar, un poquito de levadura Vale, y tenemos también el tema de los zumos, que ocurre, que no lo vamos a hacer, vale, es decir, los zumos que hemos ido comprando y demás para hacer el truco del agua No vamos a hacerlo finalmente porque nos dimos cuenta en el anterior vídeo que cuando tú coges un bote de la mesa lo coge aleatoriamente Vale, no puedes elegir que bote coger, con lo cual no es viable llenar unos pocos de agua para bebérnoslo nosotros Y luego llenar los otros de alcohol para vendérselos al borracho Ya que al cogerte uno aleatorio de la mesa te arriesgas a que no sea el de agua, se quede el de agua al borracho y te acabe pinchando las ruedas del coche Que evidentemente repararlas es bastante más caro al final que lo que nos vamos a ahorrar Con lo cual es lo que hay, la misión está nerfeada, hay que asumirlo y punto Me habéis dicho otra posibilidad que sería venderle al borracho el alcohol, alejarte, volver, vale, y continuar vendiéndole y demás Porque de esa manera es como que se reinicia la misión Pero es que sinceramente para lo que te vas a ahorrar no merece la pena la pérdida de tiempo Es mejor hacerlo de esta manera como está pensado hacerlo y punto Así que cancelamos la teoría de hacerle el lío a este tío con el tema del agua Porque como os digo te la juegas a que te pinche las ruedas del coche y no nos interesa, vale Evidentemente, vamos a repostar el fragoneto Vale Y no sé si llevo algún bidón para repostar también, ahora lo vemos Lo que sí que llevo es la minimoto que la tenemos que dejar en la iglesia, vale Y nos tenemos que pasar por el vertedero para recoger los recipientes para el alcohol Y es lo que hay, loquetes Los buenos tiempos de la misión del borracho en los que te pagaba más han pasado y punto Ya sabéis que siempre que actualizan este juego es para putear más al jugador en lugar de para facilitar Así que, pues es lo que hay Por lo que sea, el tío, el desarrollador no considera suficiente todo el proceso para elaborar el alcohol Vale, o sea, no lo considera suficiente como para recibir 3.000, creo que te pagaba antes 3.000 y pico, ¿no? Está nerfeado y ahora solo te paga 2.000 y algo, bueno, pues es lo que hay Se asume y punto, vale Vamos a ir a, porque aquí por lo que veo no llevo ningún bidón Vamos a ir a la iglesia a dejar la motillo Vale, que ya sabéis que siempre viene muy bien En caso de morir, pues tenerla aquí en el pueblo de la moto Y del tirón nos iríamos a el vertedero Que se te ve el plumero, por cierto, mirad Sigue allí la máquina traga perras que robamos en el anterior vídeo Así que bueno, lo que ya sabéis que os está molando esta serie Por supuesto, la podéis apoyar con vuestro licardo Comentario, suscribiros al canal si no lo estáis Para más vídeos de este jugazo por el canal Hoy habría también que acercarse Lo que pasa que, no sé si voy a volver por aquí ya hoy Vale Hay que ir al mecánico y pagarle el alternador Y hay que instalarlo al coche Y luego habría que también Lo que os estaba comentando Preparar el siguiente pedido De cositas para el coche, ¿no? Para tenerlo ya todo comprado ¿Qué pasa? Que Lo que os decía, ya no creo que pasemos por aquí hoy, ¿no? Que yo sepa, no tengo que pasar por aquí a hacer nada Que yo sepa No lo sé Vámonos al vertedero A recoger eso Y ahora vamos viendo El tema es que no traigo las cajitas del Kill You ¿Vale? Eso es lo malo, pero bueno Las metemos aquí a Capón en el maletero y ya está Podemos pasarnos por donde la abo hoy también, ¿no? Porque ya tendré pescadetes pillados Evidentemente no volveremos a cometer el error de la última vez Vale Y ahí nos vamos a llevar 1500 pavetes más Luego hay que venir a hacer también La prueba esta de aquí de velocidad Pero eso lo vamos a hacer con el coche del mecánico, ¿vale? Cuando le dejemos El Satsuma para poner la jaula antivuelco ¿Vale? O sea, para eso todavía queda un poquito Pero bueno Me interesa sobre todo hoy Tener ya el alternador reparado Así que a ver si vamos de una puñetera vez al mecánico Se lo pagamos Aquí sí Uy, 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 uy Casi vuelco Siempre vuelco aquí En esta curva Con la furgoneta Vale, entonces a ver si se lo dejamos pagado ya Y se lo instalamos al coche Y ya está Vale, ya con eso pues tendríamos el El coche ya 100% funcional Ahora sí Me fastidia la otra pieza Por eso tampoco lo estoy utilizando mucho, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano Si tiene que petar algo del coche Va a acabar petando, ¿no? Pero bueno, la idea es Conservarla hasta que vayamos a pasar la revisión Porque además al no tener matrícula Si vamos Por la carretera principal y demás Sin matrícula Nos empapelan Ya tú sabes Así que bueno Ya está por aquí todo, ¿no? Guay Vamos a dar la vuelta Por aquí mismito, te diría Ni apagamos el motor Porque es un momento Y todo esto para adentro Tenemos las cajas de esto en el tractor, ¿eh? Que ahora tenemos que cogerlas Porque si no Se me van a olvidar Y tenemos que tirar los recipientes sobrantes Porque ya os digo No No nos valen para nada No se puede hacer el truco Y si se puede hacer El proceso es tan laborioso Y tan coñazo Que es que no te merece la pena O sea, es mucho mejor venderlo así tal cual Como estamos haciendo Y punto Ya te digo Vale, pues esto sería todo Vamos a dejar esto por aquí A tope Vale Recordar que también En el caso de que hagamos hoy El pedido gordo ¿Vale? De las cositas que nos faltan Y demás Eso tarda bastante en llegar ¿Vale? Con lo cual hoy Aunque lo hagamos Ya os digo No podemos Recogerlo, ¿no? No va a llegar hoy Tendrá que ser en el siguiente vídeo Cuando pasen unos días Y le lleguen las cajas a Teimo Con lo cual Pues es que El único trabajo que tengo ahora mismo Disporible es el de la Abu ¿Vale? No podemos hacer otra cosa La leña la entregamos El otro día O sea que Es lo que hay Vámonos al mecánico Ahora, eso sí Que sería el siguiente Objetivo Que tenemos pendiente Mirad, aquí está mi primo ¿Vale? Es lo que os digo Por mucho que tú tengas un accidente con él Y te lo cargues No desaparece del juego Por desgracia Vale O sea, te comes la cárcel igual Pero él no desaparece Así que bueno Es lo que hay También es verdad Que si luego tienes un problema En el pueblo Que no tienes la minimoto ahí O lo que sea Te ayuda bastante a llegar a casa ¿No? Porque te lleva hasta casa Pero Es una entre un millón de veces Y luego no funciona bien Porque ya visteis lo que me ocurrió La última vez que me subí con él Que tuvimos un accidente de la leche Así que Mejor hubiese sido que desapareciese La verdad Vamos a darle un poquito a la birra Lo que es que Aquí por los caminos no hay control Y tengo unas es que alucinas Pero faltaría que La palmásemos De camino al mecánico ¿Sabes? Ahí está Una más Me quedan poquitas Pero bueno Tengo otra caja en casa Que no falte la birra Maquinones Pa, 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 pa Vale, está abierto ¿No? Pues no parece Igual es tarde ya Me cago en todo Doscientas veces, eh No está abierto, gente Joder, ¿en serio? Es ya tarde, ¿no? Joder Pues ¿qué hacemos? Podemos Lo malo que me va a tocar Hacer otro viaje luego Pero bueno Si tenemos que llevar el Si tenemos que llevar el Pedido a Teimo Podemos venir, ¿no? Entonces es que ya es tarde Es más de las cuatro ¿No? Porque ahí pone que Sí Cierra las cuatro Vale, pues nada Haremos lo de Iremos a la islita Por los pescadetes ¿Vale? Y pues estaremos en casita Un rato Quizá lleno también El carro de la leña Y ya el martes Pues venimos a entregar A pagar eso De una vez A ver si puedo Y Y Y a llevar el Pedido a Teimo, ¿no? A ver si hay suerte No se me olvida Que tenemos que ganar Al hombre cerdo La casa y el coche ¿Vale? Simplemente pues como Para tener ese objetivo Ya hecho también En la serie, ¿no? Porque ya os digo que Lo suyo Ya me lo habéis dicho varios Es No ganarlo nunca Simplemente ir ganándole Poco a poco Y le vas quitando así dinero, ¿no? Porque en el momento Que le ganes Y el tío se arruina Ya no puedes seguir Ganándole pasta Mira quién viene por aquí otra vez Pero Que tenga yo, tío Ahora que joderme Aquí marcha atrás Ahora tú me dices Cómo saco esto de aquí ¿Sabes? Es que tiene narices la cosa, ¿eh? Tiene narices la cosa Es que no lo sacas Así, ¿eh? Así no lo sacas Ay, señor A ver Todo por esquivarlo Por eso os digo Que es que no No tiene ningún sentido Pero bueno Es mejor que el tío Hubiese desaparecido Y punto, ¿no? Entonces lo que os estaba comentando Básicamente Le ganaremos sencillamente Pues para ya quitarnos Lo de en medio, ¿no? Pero Que sepáis Que si vosotros No estáis haciendo una serie En YouTube ¿Vale? Lo suyo es Tenerle ahí Y poco a poco Ir quitándole el dinero ¿Sabes? Porque así lo mantienes Todo el rato Como un De hecho me comentó Un suscriptor Que él lo que hace Es solo jugar así No trabaja Va al hombre cerdo Va apostando Ya cuando tienes una base de dinero Y vas ganando poco a poco dinero ¿No? Pero si está haciendo Una serie de YouTube Creo que es entendible Que eso es un coñazo Gordísimo Jugar así Lo suyo es ir haciendo Los trabajos Ir pidiendo la evolución Ir ganando Poquito a poco dinero Y tal, ¿no? Porque si no No tiene mucho sentido Ni el juego Ni nada De hecho seguramente Eso lo acaben nerfeando Seguro Como todo Como lo del borracho Y tal, ¿no? Porque yo ahora Si quisiera Directamente Lo único que haría Sería comprar azúcar Y levadura Y de esa manera Todo el rato Le vendo alcohol al borracho Y ya está No hago otra cosa, ¿no? O la leña Pero es que es un coñazo Jugar así Sinceramente Ok, lo que Te vamos a parar por aquí Un momentito A ver que lo que Vale Vamos a Pillar por aquí Las cajitas Porque no quiero Que se me pierda Ninguna botella Por favor Y ahora vamos a llenar Toda la leña Vale No vamos a apagar el motor Porque si no Apaga y vámonos Vale Y cogemos por aquí Esta vaina Loca Tres Y cuatro Vale Bien Ahí va una Dos Tiene que haber veinte Pues loquetes No tengo más de diecisiete Tiene lógica, ¿no? Porque yo me bebí tres Vale Porque me obligó a beber tres Pero ¿qué pasa? Que no te devuelve entonces Las que tú te bebes No sé Cosa más rara, ¿no? A ver Tengo más en casa, ¿no? Tengo Recipientes en casa Pero Tendría que poder Llenar este Y aquí irían Otras dos Por lo que sea No No tengo más Y en el vertedero No había más 100% No sé Bueno, en casa Tengo más Más recipientes Tiene pinta Que los que tú te bebes No te devuelve El este, ¿no? ¿O qué? No sé Vamos a dejar eso ahí Voy un momentito A casa A dejar esto Y voy a revisar El buzón también Muy raro, ¿no? Locos ¿O qué? Raro, raro Amigardo Vale, no hay nada Cerramos Raro, raro, raro No sé La verdad I don't know Teléfono Rápido ¿Me da tiempo o no? No Vale, nos está reclamando El cristal Que rompimos Para robarle La máquina A tragaperras En resumen Vale Pero bueno O sea, ya lo sabíamos Que no lo iba a reclamar O sea, que no hay problema Vale Pues nada No sé No sé por qué Por qué tengo 17 Tiene pinta que es por los tres Que me bebí yo Pero la otra vez También nos bebimos tres Lo que pasa que guardé partida O sea, guardé partida Dormí A lo mejor eso hizo No sé Algo en el juego Que no me quitasen las otras No lo sé No lo sé Muy raro Muy raro Raro Pero bueno Vamos a Como sabéis Preparar el siguiente El siguiente pedido de alcohol También Ya que estamos por aquí Vale Aprovecharemos lo que queda de luz Para cortar un poquito de leña Y poquito más ¿Vale o no? Vale o no vale Ah, bueno Es que tengo aquí estos No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te...? No entiendo No entiendo nada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ¿Pero y estos tres aquí? ¿Cuándo he dejado yo tres aquí? Uf Uf Bar No entiendo No sé No sé Igual se me ha ido a mí la olla Y no me estoy acordando de algo que hemos hecho O algo No sé No entiendo No entiendo En fin Eh... Comemos un poquito, ¿no? Que esto hay que vaciarlo Que joder Vaya compra Dice tú Que no se acaba la comida Bebemos Vamos a sacar esto de aquí ya Por cierto Me he ido sin pagar la gasolina, ¿no? Bueno, da igual Tenemos que ir Tenemos que ir a A pagar la multa de la ventana Y pagar el azúcar Y la levadura que hemos comprado Tío, ¿qué me he pasado, eh? Estoy a por uvísimas, ¿no? Me he ido sin pagar la gasolina De donde te himo y todo, tú Me he acordado porque he dicho Hostia, y la bolsa de la compra Que me tendría que haber dado Con el azúcar y tal Y ahí ha sido cuando me he dado cuenta Que no le he pagado Pero bueno, vamos a tener que ir igualmente Tanto para hacer lo del alternador Como para llevar el El pedido que vamos a hacer de piezas Como para Lo de la multa, ¿no? O sea, vaya tela, chaval ¿Cómo estamos de la cabeza? ¿Cómo estoy de la cabeza? Mamma mía Bueno, venga, vamos a llenar esto Voy a utilizar Esto por aquí Esto está vacío Vale, utilizamos esto por aquí Perfecto Y vamos llenando Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Que cómo están las cabezas Vale, aquí llenamos ¿Es que ya tiene alcohol? Estos ya tienen alcohol No, vale No tienen alcohol Uf Dos Este sí Pero, gente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo No sé Bueno, en fin ¿Qué es lo que hay? Uf Venga Es como si no hubiese vendido Tres de alcohol Al borracho Como si no me las hubiese llevado ¿No? El otro día No sé La verdad que no sé Bueno, venga Ahí van seis Por aquí van doce Vale Perfecto Doce Por esta irían dieciocho Vale Y luego faltarían dos más Uf Uf Dieciocho Luego aparte Si le quieres vender más de veinte Aparte que tienes que llenar dos cubos Y el proceso es más largo Luego el tío te va a hacer beber más alcohol Y si te pasas de beber alcohol Vale Y con estas Veinte Te desmayas y el tío no te paga Con lo cual lo suyo es hacerlo así Veinte de Uf ¿Por qué todavía queda? Kill you, I Uy, 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 uy ¿Qué está pasando en el juego? O sea O en mi cabeza Kill you, kill you Kill you, kill you Kill you, kill you Vale Esto está bien Vale Seis Doce Kill you Kill you Kill you Kill you, kill you Es lo que os digo Tenía kill you por aquí Tenía botellas aquí de kill you Que no me llevé A vender ¿Sabes? Entonces claro Ahora no he tenido que llenarlas Y por eso veo que todavía Me queda un culín del cubo Por vaciar Es decir Que no he llenado veinte ahora He llenado una menos Porque la tenía aquí en casa Por lo que sea Uf Y tenía alguna vacía también Porque si dais cuenta Todas estas las hemos llenado correctamente O sea No sé No sé No sé No sé qué me pasó No sé qué me pasó Por la cabeza en el anterior vídeo Me debí de Se me debió de pasar Vale Porque por aquí queda Otra más Y queda más Ahora ya sí está vacío No sé No sé El otro día me llevé Menos botellas de veinte Entonces Es la única explicación Que le encuentro Vale Pues nada Nos llevamos veintidós Esta vez Entonces Es lo que os estaba diciendo No es recomendable Llevar más de veinte Porque el tío Te va a hacer beber alcohol Si llevas evidentemente Más botellas Te va a hacer beber más Y en el momento Que pasas de tres bebidas La palmas O sea La palmas Te desmayas Y Y el tío Te hace el lío Y no te paga Con lo cual El límite Antes de desmayarte Son beber tres En el momento Que bebes tres Ya lo recomendable Es pirarte O dormir Y seguir al día siguiente Porque si no Buena suerte Vale Ahí tenemos todo ya No me va a dar tiempo A Hacerlo de la leña Pero bueno Es lo que hay Estas dos Pues las tenemos aquí De extra Pero ya os digo Que no No nos van a servir De absolutamente nada Vamos a pillar De aquí esto también Que luego siempre se me olvida Y en esta ocasión Pues ya tenemos Que meterlo gordo Vale Porque aquí ya terminamos En esta página Aquí no nos hace falta Aquí de momento No nos hace falta Para conseguir el final Del juego Nos hará falta Vale Coger de aquí Un forro de estos cutres Ya veréis para qué De aquí No me hace falta nada Vale Porque esto No vamos a usar Lo del CD Esto Viene bien Si utilizas el CD Porque el juego Tiene un archivo Que tú en ese archivo Metes tu música Y puedes escuchar Tu música en el coche Pero en mi caso Como no lo voy a hacer De momento Al menos Es tontería comprarlo Vale Por aquí pillamos ya todo Lo bueno Vale Aquí ya Se viene lo gordo Vale El carburador tocho De carreras Nitro tampoco vamos a instalarle La suspensión tocha Vale Y esto de aquí también O sea serían 5.009 Aquí irían 14.000 Y pico Vale Quizá Carburador Y suspensión De momento Vale O no Vamos a pillar Baquets Y Suspensión Mejor El carburador Ya lo pillaremos Porque si no Me quedo tieso Vale Entonces vamos a salir De aquí Y vamos a pillar Entonces Vale Estas dos cositas Vale Ya lo siguiente Y último que nos quedaría Sería El carburador Son 7.200 Es lo más caro Ya de la revista Artista Pero bueno Hay que pillarlo Vale Pillamos esto por aquí Vale Y tenemos todo acumulado Lo de las carreritas Y demás Esto lo tenemos que dejar Aquí a buen recaudo Ojalá y me llamase El borracho Porque así adelantamos También con eso hoy Vale Y yo creo que ya Me voy a ir a dormir Porque no me va a dar tiempo A la leña Ni de coña Antes de que anochezca Entonces aquí serían 6 de azúcar Vale 1 2 3 4 5 Y 6 Y una de levadura Bien Agüita Vale Esto lo tenemos ya Funcionando Vale Cerramos 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 Que me da toque Bebemos un poquito Por aquí Y cama Vale Camita Camita Lo que se da No se quita Dormimos Vale El borracho No llama Ok Podemos aprovechar Que está amaneciendo Prácticamente Pasa que es bastante De noche aún Podemos aprovechar Para ir a pillar Los pescadetes De la Abu De hecho voy a llevarme esto Porque si no No voy a ver nada Vale Nos vamos a pillar Los pescadetes De la Abu Y así pues vamos Adelantando también Y tenemos ahí Porque como voy a tener Que pagar Lo de la ventana De Teimo Voy a tener que pagar Bueno de hecho No El papelito Lo llevo luego Con la furgoneta Vale Porque así ya le pagamos A Teimo Todas las deudas Voy a tener que pagar Lo de Los paquetes Que van a ser Más de 14.000 pavos Y demás Pues nos viene bien Sacarle un poquito De pasta a la Abu Así que bueno Vamos a ver Pillamos barquita Y a la islita Que esta vez Directamente ya me traigo La trampa conmigo Para que no se me pongan Pocho los peces Como la última vez Estamos maquinardus Vamos a poner Puntito muerto Por aquí Y vamos a pillar Mira mira nomás Lo que tenemos aquí Mira nomás Mira nomás Hay menos Que la otra vez Yo creo Yo creo Que si Pero bueno Es que esto es un Coñazo increíble Porque ahora me tengo Que llevar la La trampa Eh Hasta casa Cocinar Cocinarlos Y luego Pues en otro momento Venir otra vez Con la trampa Aquí a colocarla Es un coñazo Gordísimo Pero bueno Se puede aprovechar Un día Que vayamos a ir al pueblo En lugar de ir en En vehículo Pues vamos en barco Y así ya de paso Dejaremos aquí la La trampita ¿No? Así que bueno Muy bien lo queire Pues estamos por aquí Pip pam Vale A ver Yo odio que se me pase Que no se me quede Centrado aquí Vamos a Pegarlo bien Y ahora un poquito Para adelante Cara de elefante Bueno Se ha quedado un poquito Igual Pero bueno Ahí se queda Apagamos Vale Ahí se ha quedado Centradito Esto Para casa Esto Se reposta Se repuesta ¿No? Se diría así Repuesta Tira de esta Vale Le damos ahí cañita Muy importante Ya sabéis Esto tenerlo siempre cargado Porque No nos hace gracia Quedarnos tirados En medio del lago Vale Lo dejamos por aquí Y Esto para casa También Porque si no No vemos nada Y no ahorramos luz Así que vamos allá ¿Qué tenía yo aquí? Tenía uno de fosas ¿No? El pescado a la abu Y ese de fosas Vale Hasta que no tengamos cuatro Ya sabéis Nada de nada De fosas éticas Entonces aquí Nosotros pusimos ya El carboncete Vamos a encender Y esperamos a que se apague Porque Ya sabéis Que se cocina Con las brasitas Lo que se da No se quita Vale Entonces En lo que eso se hace Por ahí Bebemos por aquí Un poquito Nos cogemos Unos espaguetis Creo que estaban malos Ponía ¿No? A ver En mal estado Se me está poniendo La comida mala ya Las salchichas no Pero esto está todo chungo ¿No? Estos están mal Y ya está Igualmente ¿Qué problema hay? Por comérmelo En mal estado No me ha pasado nada Igualmente lo voy a tirar Por si acaso Algo me dice Que puede morir O algo Tiene pinta Y a ver Que más tengo caducado Por aquí Porque seguro Que tengo algo más Pizza Todo lo demás Bien ¿No? La leche Fuera Fuera Se me ha puesto Mala toda Madre mía Que desastre Julio Claro Es que no la uso Tú me dirás Por lo que sea Toda la leche Se me ha puesto mala Incluso la última Que compré Pues nada Esto a tirar Tiramos por aquí Ya no voy a volver A comprar más Porque no No la estoy utilizando Entonces Pues Es lo que hay Empezamos fuego aquí Por favor Ahí Y esto ya lo tenemos Ready Así que Abrimos trampita Y sacamos aquí Toda la vaina Esto ya lo llevaremos Lo dejamos por aquí Para acordarnos Vale Y a cocinar Cocinar esto Es un coñazo gordísimo Os lo garantizo Pero bueno Es lo que hay Cocinamos todo Y vamos a hacer una ruta De Taller Bueno No sé si ir primero Donde la bola Igual voy primero Donde la bola Porque es temprano Mi hermano Entonces Abuela Taller No Abuela Borracho Que le vendemos El alcohol que tenemos Mecánico Y por último Teimo Vale Ese sería el plan Joder Había más peces De los que pensaba Madre mía Como está el patio Vale Aquí tenemos uno ya Vamos guardando aquí Ya se irán haciendo todos Por eso hay que meter La mayoría De golpe Porque así Se te hacen todos De golpe He quitado dos Por si acaso Se me quedaba Alguno encima De otro Y se me quemaba Alguno por no verlo ¿Sabes? Entonces Pues venga Dale caña A ver quién es Se ha confundido El torrija este Vale Por aquí otro Damos cañita aquí Y metemos ya Los dos que faltan Dale Y ya estaría Hostia ¿Qué hago? Que la lío Julio Estos tres Últimos por aquí Guay Esta vez ganaremos Pasta Porque no nos hemos tenido Que comer ninguno Nosotros ¿Sabes? La otra vez Tuvimos que comer Porque no teníamos luz ¿Os acordáis? Y tuvimos que comer Pescado un día Para no palmar Así que Ahí te va Vamos a tener que comprar Cuando vayamos Ahora donde teimo Otra de carbón Para tener dos Porque esta Se va a agotar en breve Tiene pinta Vale Uno por ahí Y último Guay Tiramos eso Cargamos Para tenerlo aquí cargadito Ya para la siguiente Esto está vacío Ya creo Lo dicho Tenemos que comprar Un par de saquitos De estos Vale o no Y esto Para el afrago Vale Antes de partir Porque va a ser Una rutita Larga Comer no Vamos a Lucharnos Y beber un poquito Estamos donde la Buloquetes Yo creo que es pronto Aún Va a ser pronto ¿No? No está Sí Sí está Vale Buenos días Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo malo ahora Aguantar la chapa Que nos va a soltar Pero bueno Por cierto Tengo todavía aquí Las herramientas Del robo Del anterior vídeo Habría que bajarlas Así que nada A vaciar esto De pescadetes Seguro que hay algún Mod para tener Una caja Igual que para El alcohol Para el pescado Tío Porque es un coñazo Llevarlo así suelto Pero bueno Vale Último pescadete Por aquí A ver que me cuentas Abuela ¿Cómo te va? He estado He estado He estado en la cárcel Y ya se enteraba Abuela ¿Cómo me enorgullece Hablar de que tu padre Nunca fue alcohólico? Es un hombre muy sobrio Al finales de los 60 Participó en un campeonato De Finlandia Y ganó Pero no lo aceptaron En el equipo olímpico nacional Eso fue un golpe duro Psicológicamente para él En ese momento Pensé Probablemente Ahora mi pequeño Comenzará a tomar alcohol Y su vida se vendrá a pique Pero fue muy valiente Al respecto Y solo nos dijo Que si no podía Pertenecer al equipo olímpico Probablemente era Porque su destino Era otra profesión ¿A qué se dedicará Nuestro padre? No lo dicen Sabemos a lo que se ha dedicado Nuestro tío Que es la fosa séptica Y tal Pero nuestro padre no Molaría que en el tiempo Que tus padres Están de vacaciones Que es todo este tiempo En el que se desarrolla El juego Tú también tuvieses Que hacer el trabajo Del padre No voy a beber tampoco Mucho café Porque me va a quitar El cansancio Y no vamos a poder En el caso De que tengamos que dormir Donde el borracho Para que no nos dé el chungo No vamos a poder Dormir Entonces no voy a beber Más café Este texto es que es muy grande Y hasta que acaba Pues como ves Tarda lo suyo Vamos arranca Como tu abuelo Balto Cuando volvió de la guerra Era una persona Completamente diferente Ya no era conversador Conmigo ni cariñoso Solo le importaba Ese maldito alcohol Lo que vería en la guerra El abuelo Balto ¿Sabes? Para volver reiniciado La guerra fue muy dura Para los jóvenes De esa época Pero Balto volvió Construyó esta casa Y formó esos campos Antes de morir Por la bebida Es brutal tío Como se echa el café En el plato Y se lo bebe del plato Tarde abuela Tarde Me van a cerrar El mecánico otra vez tío Es que tiene un horario Tío tío el mecánico Que como hagas algo Durante el día Te jode ya A ver si termina ya De hablar Y Hace mucho tiempo Esa cosa y su padre Estaban jugando a las cartas Su padre ganó Y él se enfadó tanto Que maldijo a su propio padre Entonces su padre Murió por un incendio En la casa Sabéis que se puede ver El fantasma del padre Ya lo haremos eso En donde el hombre cerdo Si os acordáis Hay como una casa En ruinas al lado Quemada Ahí si vas No me acuerdo Como era el proceso Lo tengo que ver Porque ya lo hicimos En otra temporada Si vas a cierta hora Con el farolillo Ese que tenemos En casa de la vela Y con la cámara De fotos A través de la cámara Ves el fantasma Del padre Ya lo haremos eso Aleluya No sé hoy Qué ha pasado No sé si ha hablado más O Nos da 500 euros menos Porque no la hemos llevado A misa últimamente No sé si Hoy ha hablado más O a mí se me ha hecho Eterno colega Vaya chapa Me ha dado chaval Madre mía En fin Vámonos ahora Al Borracho Te diría No Voy a ir directamente Al mecánico Luego ya vuelvo Al Voy donde Teimo Y lo último Hacemos lo del borracho Porque así Si me voy a emborrachar Y ya directamente Me voy a casa No tengo que ir Con Con la borrachera A ningún otro sitio ¿Sabes? Entonces vamos a hacerlo así Vamos mecánico Teimo Y a la vuelta Borracho Ok Hoy si está abierto Venga A ver Que no quiero liarla Y equivocarme ¿Vale? Tenemos el carburador Pocho aquí El carburador El alternador Vamos a dejarlo Aquí en el suelo ¿Vale? Vale Vale Cogemos este Pum Pagamos Vale Y ahí le tenemos bien ahora ¿Veis? Lo ha cambiado de sitio Vale Dámelo ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah no Que lo repara ¿O qué pasa? Que no me lo da No me deja cogerlo Entiendo que tiene que repararlo ¿No? Yo lo cojo Se lo pago Y él me lo repara Digo yo ¿Vale? Digo yo que es así Porque no me deja cogerlo Es como cuando dejas las ruedas Que las tienes que dejar ahí Vale Bueno Pues ya está Ya cuando lo tenga ready Nos llama Y venimos a buscarlo ¿Vale? En teoría lo tenemos Más frenos Así que Vámonos Donde teimo Que le tenemos que pagar a él Las deudas Vale Estamos Venga Vamos a apagarle Ya está arreglando la ventana El pobre Ya está arreglando el ventanuco Vale Lo primerito Esto Y ya lo último que nos faltaría Sería El Carburador de carreras ¿Vale? Joder tío Puñetero buzón Infernal A ver Ahí está ¿Cuánto es la broma? Tres mil pabeles Bueno Está mal Vale Vamos a añadir al pack Un par de saquitos de carbón Y no me sea huevón Venga Ya le pagamos toda la deuda Del cristal Y Nos vamos del tirón ¿No había otro sitio para poner esto o qué? Ahí Del tirón al borrachón ¿Vale? A venderle el kill you Y por hoy suficiente ¿Vale? Nos quedan 25.126 Que tener en cuenta Que de ahí se nos van a ir Bastante En cuanto esté el pedido Listo ¿Vale? Mirad como tengo Esto de botellines Madre mía Que desastre Vámonos Menos mal que ha pasado el tren ya Si no me atropellaba Venga Vamos a ver a nuestro colegón Que le tenemos por aquí Lo bueno es que estoy bastante fatigado O sea que podremos dormir Si se pone la cosa chunga Vamos a ponerlo en marcha atrás Para ya salir directos luego Y un poquito de sextamén Pero vamos Eso se me va a quitar rápido ahora No te preocupes Que eso se me quita ahora mismo En un santeamén Vaya Frenito de mano Apagamos Y vamos allá Maquinardo Mira lo que te traigo Cara de leopardo Como te gusta lo que te encanta ¿Eh? Como te gusta lo que te encanta Maquinón A ver Primera caja Vamos allá A ver como lo ves Como de costumbre ¿no? Vamos vaciando aquí Todo el temario Venga Perfecto Ahí te va Dos Tres Cuatro Y me hace beber ¿Todavía no? Cinco Ahora sí Vamos a poner ahora Todo aquí en la mesa Y veis que pone Drink from stars ¿No? No te deja elegir Cual beber Yo no puedo ¿Veis? Si me pongo aquí Donde no hay botella También me deja beber No puedo elegir De que botella beber El tío coge una al azar Porque es así de idiota ¿Vale? No hay más Así que No se le puede hacer el lío Está todo pensado Como veis Para putear al Al jugador No hay más Venga Vamos con Tercera Y si me hace beber Otra más O sea más de cuatro A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Bueno a ver Si hay que ponerle todas Menos dos Básicamente Te vas a poner morado Maquinón Hay que ponerle todas Menos dos Que son las Que sobran Y de las que nos pasaríamos Ya de veinte Sabemos que con veinte Nos hace beber Tres Vale entonces la idea es Beber tres Dormir Y Venderle las otras dos Así que para dentro Está potente Está potente Está potente Venga Dos Me meo Me meo Me va a hacer beber Otra más Joder Es que mira La ciega Que llevo ya Chaval Madre mía Hombre Es que de cuántos Eran estas garrafas Eran de litro Tú imagínate Tres litros Así en vena De golpe Madre mía Si Para el que no lo sepa Si no meas Te revienta la vejiga Y mueres Tal como lo oís Muerte por vejiga reventada Existe en el juego Otra más Va Y me meo otra vez Ahí va Fuera Otra Si va listo Chaval Si bebo otra La palmo Con lo cual Vamos a ir A dormir Ya mismito Y esto lo hice la otra vez Y no se reinició ¿No? Espero que no Porque si no me acaba de estafar Pero bien estafado Vamos a ir guardando Por aquí todo Judo chaval Como voy Como voy Yo creo que me despierto Borracho Y todo Mamá Tú No iba así de pedo La otra vez La otra vez No Joder Madre mía Bueno lo bueno que Voy a poder venderle lo otro Espero y deseo A ver cuando nos despertamos Porque me parece a mi Que me voy a despertar Por la noche Ufff ¿Cómo hacemos esto? Porque si es por la noche El tío ya no está Y algo me dice Que si el tío se va No me paga ¿No? ¿Cómo hacemos esto? No lo sé No sé cómo decirte Desmayarme No me puedo desmayar Ahora Vale loguetes Como no sé exactamente Qué puede pasar Estoy esperando A que se me baje La merla ¿Vale? Para continuar La faena ¿Vale? Ya que si duermo Ahora mismo Me voy a despertar Por la noche Si me despierto Por la noche El borracho Ya no va a estar aquí Y algo me dice Que si el borracho Se pira No me va a pagar ¿Vale? La última vez No sé cómo lo hice Creo que era Por la tarde temprano ¿No? O por la mañana Entonces dormí Y me desperté Ese mismo día Pero si lo hago ahora Me voy a despertar Al día siguiente Y el tío este se pira Con lo cual Algo me dice Que no me paga Si hace eso Me va a robar Básicamente Entonces Prefiero esperar ¿Vale? Ya como veis Se me está bajando Un poquito Y cuando se me baje Del todo Directamente beberé ¿Vale? Beberé Y le pondré Las dos que faltan Eso sí Beberé Cogeré el dinero Y le pondré Las dos que faltan Para así ya asegurarme Toda la pasta De lo que hay En la mesa Ya que son Las 20 Botellitas de siempre ¿Vale? Para no Arriesgarme A beberme La última A desmayarme Y que el tío No me pague Así que bueno Aquí estamos esperando A que se nos baje Esto Y en cuanto Y en cuanto podamos Pues beberemos A ver A ver si hay suerte Porque no quiero Que me la líe Bueno ya parece Que se me está yendo Un poco ¿No? Vale ya solamente Tonteamos un poquito Así para los lados ¿Qué pasa? Que me da Muchísimo miedo Beber y desmayarme Hasta que no se me pase Del todo No bebo Vale ya queda poquito Parece Vale en cuanto se me quite Del todo Continúo Y Y ya lo dejamos Zanjado Porque si no Ya Sin ir borracho Podré beber Otras tres Digo yo Vale loguetes Estamos Me ha dado tiempo A comer eh A comer y volver Bebemos Esta a mi no me estafa Ni de coña Ya te lo digo yo Cogemos la money Y Le damos otras dos Que perro tío Que perro Bueno ya hemos cobrado ¿No? Claro lo que pasa Que de estas dos Me pagará menos Vale ahí tiene ya el dinero ¿No? ¿O qué? ¿Cero? Como cero Claro me quita La que le acabo de poner Pues vaya esta fota ¿No? Vale 170 Bueno Es lo que hay Vale pues esto Estaría vendido Vale Vámonos a casita Que yo creo que por hoy Suficient Ok maquinardos Pues estamos en casita Lo que se da No se quita Pim pam Vamos a apagar Por aquí luces Vale Y lo tenemos Ya sencillamente Esperar a que nos llegue En el paquete Que hemos pedido Y Poquita cosa más Odio llegar a estas horas Porque no se ve Absolutamente un pimiento Amigo Alberto Y no veas tú Que sufrimiento No se ahora mismo Si estoy entrando Si estoy saliendo No se na Aquí abrimos puerta Y aquí entramos Vale Y por aquí tienen que estar Las luces Ten cuidado No te cruces Joder Que horror A ver Aquí más fácil Aquí bastante más fácil Ahí está Vale Así que Vamos a dormir La mona Tutankamona Y mañana será Otro día Hoy sí que sí Quitamos esto Porque no quiero Que el borracho Me despierte Vale Hostia chaval Vaya resacona Que llevo Madre mía Bueno muy importante Duchita Porque tenemos La vejiga Que nos morimos Y ahora comemos Vale Y guardaremos Partita Y por aquí lo dejaremos Como os decía Únicamente hay que esperar A que llegue El paquete Que hemos pedido En Teimo Que nos va a cobrar Bastante pasta Y el alternador Que ya nos lo tiene Que nos tiene que llamar Ya si no está ya listo Vale O sea si no nos llama Yo creo que ya estará listo Así que bueno Vamos por aquí Darle un poquito de caña Tenemos casi 30.000 pavos No está mal Pero recordad Que nos falta El carburador de carreras Que es bastante caro Y Lo que nos tiene que llegar Vale Más luego Las cositas que hay que hacerle En el mecánico Como la jaula antivuelco Y demás Vainas Vale Joder Que resacón Que llevo Como tiemblo chaval Así es dicho lo que te Espero que hayáis disfrutado De este nuevo capítulo De My Summer Car Si así no sabéis De apoyarlo Como es delicazo Para amor Y nos vemos en la siguiente Con más y mejores No sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!